Pues volvemos con esta serie de mierda, ¿no? La verdad es que los que se hayan visto el último vídeo, ¿vale? El del boss fight y de esa mierda Sabrán que iba a subir este vídeo, ¿sabes? Mirenlo, si no se lo han visto, ¿vale? Mirense el último vídeo que está... Está hermoso Y eso pues, yo lo había visto por Twitter y tal Y en algunos directos Y es que volvemos con esta serie, ¿no? De lo mejor y lo peor En anteriores vídeos de esta serie Se me repetían mucho dos nombres, ¿no? El del Capaterri y el de Spidex Y no sabía cuál hacer, la verdad Así que me fui a Twitter Hice una encuesta para que ustedes decidan, ¿no? Qué youtuber poner en esta serie Y pues ganó Spidex Ganó Spidex Y bueno, creo que por poco, ¿no? Se estarán viendo por la pantalla Ya ustedes... Ustedes han votado, o sea, no jodas Y si no me siguen en Twitter, pues ya saben Síganme en Twitter Está reñida la encuesta, ¿verdad? Y pues nada, para la gente que no sepa De qué va esta serie Pues les recomiendo que se vayan a ver Los dos vídeos anteriores a este Y sin nada más que decir Creo que podemos empezar de una vez Con el puto vídeo Spidex es un compañero mío de YouTube, ¿vale? Lo conozco desde sus inicios Por así decirlo, ¿sabes? Desde que tenía algo de 600 subs Y hacía directos y videos sin micro Básicamente Y pues tengo que decir que Spidex ¿Spidex? O sea, ¿qué te ha pasado, weón? O sea, ¿has cambiado tu forma De hacer tus videos y tus directos? En general, o sea, en general Has cambiado un huevo Has mejorado mucho Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Así que, bueno Creo que vamos a empezar hablando De lo mejor de Spidex Es constante Con esto me refiero A que no sube vídeo Cada dos semanas Como yo, ¿sabes? Sino que sube dos o tres a la semana ¿Sabes? No sé cómo lo hacen, men O sea, a mí me da mucha pereza Editar un vídeo en sí Pero el Spidex no se cansa O sea, y tampoco es que edite mal Lo hace bien el cabrón De hecho, esto de que sea constante En lo que hace Le hace muy bien a su canal Ya que mantiene a sus subs A sus suscriptores activos Y que estén esperando cada vez más Un nuevo vídeo de él, la verdad Es muy original Spidex es de los pocos youtubers Que quedan con ideas para subir Porque, como saben La comunidad de youtubers De Geometry Dash Está escasa en ideas, ¿sabes? Pero él Él es diferente, ¿sabes? Cada vídeo que saca Es diferente al anterior Es muy diferente No tiene nada que ver Y es algo que no se ha visto nunca Y creo que es porque coge Es lo que yo creo, ¿no? Es porque coge temas Muy poco mencionados O de poca importancia Por así decirlo Y pues saca vídeos de eso, ¿no? Y si a eso le sumamos lo anterior De la constancia Pues piénselo Dos o tres vídeos a la semana Y que sus vídeos sean buenos Originales, innovadores, etc Es algo que me atreveré a decir Que ningún canal lo hace Enhorabuena, Spidex Lo haces de puta madre Tiene una fanbase muy bien estructurada Y con esto me refiero A que, pues, mira Para la gente que no sepa Que es fanbase Pues sería Su base media O su base que están ahí, ¿sabes? Sería algo como La gente que lo sigue Y que está pendiente de él, ¿sabes? Que está pendiente De cuando suba un nuevo vídeo Que lo ven al mismo instante En cuanto lo suba, ¿sabes? ¿Sabes a qué me refiero? Pues eso mismo A la constancia y originalidad que tiene Es que no hay más Spidex actualmente tiene 7500 subs, creo Y sus vídeos llegan A más de 1000 1500 visitas Siempre Y es una media Muy buena De visitas Para su canal La verdad Tiene subs activos Ahí a tope Y eso, obviamente Al generar esas visitas Atrae a gente nueva A su canal Con lo cual Lo hace un youtuber Que crece por vídeos Y ya lo he dicho Que siempre, siempre, siempre Lo he dicho Lo he repetido siempre Que crecer con vídeos Tiene mucho Pero mucho más mérito Que crecer por directos Como yo Ya sé que soy una mierda Joder, no me lo recuerden Pues bueno Obviamente hay muchas otras cosas Que podría decir Del Spidex, ¿no? Pero el vídeo sería Más largo de lo normal De lo que suelo subir yo Así que Solo resalto Lo que me parece Lo mejor que tiene Spidex La verdad Y pues ahora viene Los salseantes Chicos, salseo Lo peor de Spidex Acá es lo peor Muy entre comillas, ¿vale? Y acá tengo que admitir Que no sabía que poner La verdad Yo Yo lo siento Lo mismo me pasó Con el vídeo Con el vídeo que hice De Lopo Que no sabía que poner Esta parte del vídeo Y es que Spidex y Lopo Son youtubers Que si me los mencionas No se me viene nada malo A la cabeza Se lo digo totalmente en serio Algo tengo que poner Así sea lo más insignificante Así que Vamos con lo peor De Spidex No se expresa tan bien No se expresa tan bien Como él quisiera Siento yo Esto creo que es algo Creo que es una estupidez mía No se Pero a veces cuando me veo Cuando me veo algún vídeo De Spidex Siento que cuando tema Cuando toca un tema Un poco complejo Y tal Por así decirlo No sabe explicarlo Del todo bien O no sabe Explayarse Por así decirlo No usa las palabras correctas A la hora de explicar algo Maybe I don't know No lo se Como digo Quizás sea una estupidez mía La verdad Pero si me dijeran Algo que tendría que mejorar Spidex Sería eso Es algo insignificante Lo sé Pero como dije Spidex No tengo nada malo Que decirte O sea Vamos Es que eres Eres muy bueno En lo que haces Cabrón Y si Sé que ha sido Solo una cosa Pero es que Es que no me voy a poner acá A inventarme cosas Que no siento Sabes Así soy yo Y pues bueno Dacheros Creo que hasta aquí Ha llegado este vídeo La verdad Tenía ganas de hacerlo Y pues Aquí está Aquí lo tienen Ojalá me dejen Su one like Y una suscripción Si no lo están Y Spidex Si estás viendo esto Pues espero que te haya gustado A ti también Y también quiero decir Que si a alguno de ustedes No les gustó Algo que pude haber dicho En este vídeo Pues Sean algo maduros Y sepan que es mi opinión Y nada más Mi opinión Ya saben que me pueden dejar En los comentarios El próximo youtubero Que quieren que traiga al canal Y el que más se repita Pues será el siguiente En salir en la serie Y nada Yo no tengo nada más que decir Ojalá el vídeo les haya gustado Síganme en Twitter Arroba CovaGD Y nada Nos vemos en un próximo vídeo O directo Ahora sí Yo paso a retirarme Y nos vemos Hasta la próxima Venga Bye